¡Suscríbete al canal! De nada que pasábamos y eso Sí, sí, ya sé A mí no hay un solo día igual de mi vida Que no se me cruce esa imagen y que no piense Por qué las cosas no fueron diferentes Yo te quiero mucho y esta es tu casa Y sabés que lo hago con gusto Y quiero que estés bien con él y que sean felices Y no te va a faltar nada nunca, ¿escuchaste? Yo Tengo clarísimo Que lo único que me interesa en esta vida Son vos Si hay que esperar, yo espero No estoy para perder el tiempo Vos tampoco No quiero jugar a perseguirte Yo ya estoy grande No me tiras más de lo que yo puedo darte Hola, Ana Maxi, ¿cómo estás? Bien Estaba acá ordenando un poquito Viste temprano hoy, ¿eh? Sí, si no, no labura nadie acá, ¿eh? ¿Te traigo un café? No Rocío, por fin Pará Tráeme, tráeme un café, ¿sí? Bueno ¿Por qué no respondiste a mis llamados? Ay, perdón, perdón Cinco minutos para decirme cómo estás, dónde estás Es que no pegué un ojo en toda la noche Sí, se te escucha, sí Tenés que descansar Bueno, por unos años la verdad es que no creo que pueda descansar mucho ¿No estás exagerando un poco? Bueno, vos porque no tuviste hijos No, la verdad que no, pero no debe ser tan terrible No, es hermoso, pero es agotador ¿Vos estás bien? Sí No, a ver, decime de nuevo que sí, porque no te escuché muy convencida ¿Se notó mucho? Un poco No, es que estoy cansada, es eso, nada más ¿Qué pasa? Nada, Maxi, es... nada, es difícil, la verdad es que... Es difícil, es... es complicado y la verdad es que... No sé, cuando uno está... está solo, es más complicado aún ¿Y por qué sola? Bueno, sola, sin Simón Eso es lo que me pasa, no... no pudo llegar para el parto y... La primera noche tampoco pudo estar conmigo y... nada, encima yo tampoco le puedo recriminar nada ¿Y por qué no? Es el padre, debería haberte acompañado No, bueno, no... no es tan fácil Además me tengo que acostumbrar Estar sola porque va... va a ser así Pero, no sé, me da cosa porque pienso en cómo fue con Zoe y fue tan distinto No, mirá, bueno, no sé Lo del parto, él estaba lejos, es entendible Fue todo muy rápido, pero... ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? No sé, Rocío, la verdad no me quiero meter mucho Pero yo pienso que la primera noche él tendría que haber estado con vos Permiso Eh... no, bueno... Tampoco es que... a ver, Manuel me ayudó un montón Pero tampoco le puedo revolucionar la vida a todo el mundo ¿Por qué, Manuel? ¿Qué estás en la de Manuel? ¿Qué pasa? Eh... no, si quería hacer 40 horas Azúcar, siempre le tomo azúcar Bueno Hola, Maxi, mirá que no le podés decir a nadie que yo estoy acá, ¿eh? ¿Estás en lo de Manuel? Bueno, voy para allá, te quiero ver, quiero ver cómo estás No, 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 por favor, te pido, no Sí, voy a ir para allá, chao ¿Vos estás segura de lo que me estás diciendo? Cien por ciento, Luciano Sí, es que no puede haber errores Ya sé que no aceptás errores, hace mucho que trabajamos juntos Tu hermano dijo que estaba en lo de Manuel ¿En lo de Manuel? Bueno, a ver, no lo seguí, pero por como venía la conversación No creo que haya ido a otro lado ¿Sospechó algo? ¿Quién? Maxi No, no, para nada, aparte, él mismo me pidió un café Así que no tiene por qué sospechar Está bien, pero preguntaste demasiado por ahí No, olvídate, si tu hermano ni me registra Aparte estaba muy concentrado en la conversación, ¿no? Bien Bien ¿Y cómo seguimos ahora? Bueno, vos me seguís pasando información de lo que pasa en la empresa Yo me encargo del resto ¿Está bien? Perfecto, sí Escuchame, yo ahora voy a desaparecer un poco, ¿sabés? Pero va a estar todo bien, vamos a estar juntos Esto se va a terminar ¿Está? Sí, obvio No me traiciones Quédate conmigo ¿Sí? Quédate tranquilo que yo estoy con vos Bien, anda Chao Chao Ay, Dios, Dios Qué hermoso que es, por favor Lindo, es un bombón ¿Viste la carita que ponía? Ya reaccionaba como que entendiera todo lo que está pasando acá Está baboso, es que no es un baberito Está muy baboso, ¿no? Mal No sé, me emocionó verlo Ya tan despierto Y verla feliz a Rocío No sé Sí, estuvo bueno ¿Te puedo decir algo? Sí No, porque no es celos La palabra puntual, pero ¿Qué? Como que me afecta un poco Verte así tan emocionado Tan conmovido Porque sumale Sumale a todo esto Que Digo, podrías haber sido el padre De un hijo de Rocío No, fue muy fuerte, ¿no? Y bueno, me parece que Está bien que lo pensé O sea, es como un poco fuerte para mí La verdad Me encanta, pero me angustia un poco ¿Te angustia un poquito? Un poquito Sí ¿Qué más podés pensar aparte de eso? No sé Hace fuerza, dale No sé No pensás que Podría ser nuestro ese hijo No el de Simón y Rocío Pero digamos que podríamos Tener uno nuestro De que vos podrías ser la mamá de mis hijos Eso no lo pensás En ningún momento ¿Qué? Vos me lo estás Digo, pará Me voy a sacar esto ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? A mí no me vas a hacer así ¿Qué pasa? Vos sos consciente de lo que estás diciendo Es muy fuerte para mí No me ilusiones, ¿eh? ¿Vos tenés a que yo no estoy hablando en serio? Yo sé que vos te gusta levantarte Cuando tenés el día de dos y media o doce Pero a mí no me importa Si de aquí levantás a las seis de la mañana Puedo estar llorando Yo me levanto Si necesita que le dé la mamá de él Yo te lo voy Si va a quedar el pecho yo ahí No puedo, pero bueno Yo te lo puedo levantar Le puedo hacer así en la cola Yo quiero todo como vos Yo quiero un hijo Yo quiero... Yo me quiero morir a tu lado Vos sos el amor de mi vida Vos lo sabés eso, ¿no? Y que voy a estar insoportable Y que voy a ser la peor Más pesada, más antojada Y más rompe del mundo No existe nadie Porque vos Pero yo te voy a aguantar Porque yo te amo Profundamente te amo Ay, te amo Te amo ¿Es un hecho entonces? Es un hecho ¿Empezamos? Es igualito a vos, ¿eh? No Sí, sí, es igualito No, no se parece a Simón Tiene sus ojos, su boca Es Simón No sé, yo no estoy viendo a Simón En este momento Lo veo y te veo a vos Es igual Bueno, gracias Por haber venido No, ¿por qué? No Vos me avisas y vengo No hay problema Sí, bueno, no sé si deberías ¿Dudás de mí? No No Yo no, no soy mi hermano, ¿eh? No voy a decir nada Yo no te voy a vender Ya lo sé Pero es por la brigada ¿Viste? Que están trabajando mucho Quieren que yo tenga cuidado Que no le diga a nadie Dónde estoy Es eso, nada más Sí, sí, lo sé Manuel no me quiso decir tampoco Bueno, es por eso A mí me parece igual Que tenés que tener compañía Es un momento difícil Para vos este Necesitas a alguien al lado Como estoy yo ahora ¿No? Que te haga un poco de compañía No viene mal Sí, puede ser Puede ser ¿Y Zoe? Y Zoe lo vi un ratito En la clínica Y después Se tuvo que ir con mi mamá Pero podría venir ahora ¿Por qué no? No, tampoco le vamos a invadir La casa a Manuel Por ahora estamos bien así Esperemos en unos días Para mí es igual a vos Mirá que te tengo bien vista No lo viste bien Es igual a Simón Igual Escúchame Salgan por favor Salgan por favor Salgan, salgan Porque le puede hacer mal el humo Salgan, salgan todos ¿Qué es esto? ¿Me explicas qué pasó? No sé qué pasó en el baño No, no es nadie Salió todo el mundo del baño Estaba yo ¿Estás seguro? Sí, no es nadie Nadie, nadie No sé qué pasó ¿Qué hacemos? Sí, qué vamos a hacer ¿Dónde está Manuel? ¿Dónde está Manuel? Nadie acá No sé pero qué ¡Ay, los bomberos llegaron! Dios mío Venga, venga, venga De acá Ey, ey ¿Qué está pasando acá? Una explosión en el baño No sé qué pasó ¿Vos de dónde saliste? Ya está los bomberos Estaba arriba No te preocupes ¿El bebé? Bien ¿Una explosión hubo? Sí, un ruido No salgo Voy a ver cómo está Voy a avisar Andá, andá ¿No fijás qué pasó? Rocío ¿No sabés lo que pasó? Joder Algo muy raro Aparentemente explotó Rocío Rocío Eh Rocío Manoel ¿Manoel, estás acá? ¿Qué pasó? Ey Se llevaron el bebé ¿Qué? Se llevaron el bebé, no sé Rocío 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 ¿Cómo es eso? Che, pero alguien tuvo que ver Nadie vio nada Nada, nada Nada, vimos el humo Nada más Bueno, pero a ver Esto fue armado Es obvio Vos no viste nada Movimiento, gente Es un bar, Julián Hay gente todo el tiempo No entro nadie al baño Sí, yo dos fueron juntos Sí, yo fui al baño ¿Pero qué tiene de malo? Fui al baño Siempre me lo vi la mano Bueno, yo me he pegado las manos Pero no vi nada raro, Julián Yo tampoco entré por acá Yo subí por afuera Esto fue armado Esto fue armado ¿Cómo armado? Porque si hubiese explotado el baño No la contaban No, pará, pará O sea, yo entiendo Todo lo que pasó y todo Pero tampoco fue una bomba atómica Pero no fue un accidente No fue una fuga de gas Si no explota todo Esto fue armado Bueno, no te enrosques, Julián Vamos, lo más importante No es eso No lo puedo entender No lo puedo entender No sé si no te funciona la cabeza No lo puedo entender Pará, pará Porque aparte Maxi No tiene nada que ver con él ¿Cómo sabés que no tiene nada que ver? ¿Cómo lo sabés? Yo lo conozco, Simón No hizo nada, ¿eh? No tendría que haber venido acá Punto, basta No tiene que estar acá Estaba sola, Simón ¿Qué querías que hiciera? Tenía que estar con alguien Bueno, llamame a mí Lo llamás a Julián, a Manuela A cualquier persona No tenía que venir nadie Te lo dije claro ¿Qué iba a pasar esto? Bueno, claro O sea, si pensás dos segundos Te das cuenta Dos segundos tenés que ver ¿Vos me estás diciendo que la culpa es mía? Yo te estoy diciendo ¿Vos me estás cargando? Me decís que la culpa es mía Te estoy diciendo Que es una irresponsabilidad tuya Te dijimos claramente ¿Qué te dije? Bueno, basta No hables con nadie Vos tenés que llamar por teléfono No lo hice a propósito Bueno, hacete cargo Hacete cargo ¿Qué es mi culpa? ¿De lo que hiciste, boluda? ¿Qué estás volando? Ya está, loco ¿Qué pasa? Ya está Que me tengo que tranquilizar Es mi hijo ¿Me tengo que tranquilizar? Pero poniéndote así Hablándole así No solucionás nada De ninguna manera Solucionó nada De ninguna manera Es obvio que iba a pasar algo así ¿Y era tan obvio? ¿Por qué no estabas vos acá? ¿Por qué no hiciste algo? A ver No estaba acá Me arrepiento ¿Pero sabés cómo me arrepiento De haberlo dejado con vos? Me arrepiento mucho Vamos afuera Ya está Tranquila Ey, tranquila Va a estar todo bien No puede ser Está tranquila ¿Qué pasó en el bar Que no pude estar por ahí En bardo? Se llevaron al bebé ¿Qué? Tranquila ¿Qué pasó? Están los chicos afuera, Manuel ¿Cómo? Andá, están los chicos afuera Vení, vamos al cuarto Te preparo un té Tranquila No puedo entender Cómo le funciona la cabeza No lo puedo entender Cómo le funciona la cabeza Sí, loco Es que fue lo que pasó ¿Cómo lo voy a preguntar? Sí, pregunte, no me pregunte ¿Cómo lo voy a preguntar Si yo me entiendo de esto? Yo te digo una cosa ¿Me lo cruzo a este pibe ahora? Le pego un tiro en la cabeza ¿A qué pibe? Está ¿De quién está hablando? Ya está, no sirve nada Te estoy diciendo que no fue él Fue él No fue él ¿De quién estás hablando? Te estoy diciendo de Maxi No tuvo tiempo Yo estuve abajo con él Él llega después Que explota todo Subimos juntos ¿Por qué explota? ¿Por qué explota? ¿Cómo explota? No tengo idea No sé Sé que estuvo armado No tengo idea Con más razón Es este pibe Estuvo armado Me estoy diciendo que no No, no, no No, no, no Yo no hice nada Pero no, no Haceme cualquier pregunta Yo no tengo nada que esconder No, 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 no No tengo nada que esconder Te venís a hacer el canchero encima ¿Me viene a cargar ahora? Te viene a cargar, loco Tuviste un pico de estrés Te va a hacer mal Si no me muero ahora Ojalá, ojalá Si no aparece mi bebé Que me muera ya Simón, confía en mí Va a aparecer Ya va Ya va, papá Ya Ya va, ¿quién es? Abrime, tía Soy tu sobrino Pero, ¿quién es? Tía, Abril Soy tu sobrino, tía ¿Quién es? ¿Qué tal, tía? Emiliano No, escuchame Hermoso Qué guapo está No, que Maxi Soy su solución Pero, ¿qué haces acá vos? Te vine a visitar Hace mucho Hace mucho Hace mucho Hace mucho Yo soy No, sí Dejiste a Maxi Emiliano No, vas a tener Clavarte la sobrita ¿Qué? Anda, Rosa ¿Qué? Escúchame, te vine a visitar Hace mucho que no nos vemos Sí Te quería presentar a mi hijo Ay, a ver Qué lindo Qué lindo que es Escúchame, ¿por qué no me dijiste Que ibas a ser papá? Porque te invité Te invité a casa a mí ¿A qué? ¿A dónde? Tía, te invité a casa a mí No, no, no Tía Escúchame Que no me invitaste Te invité Te mandé la invitación La traje yo hace muchos años Fue, por eso te confundís Pero yo te invité ¿Cómo te invité a mi tía preferida? Por favor Ah, porque tú ya estabas con... Bárbara Sí, me acuerdo de Bárbara Claro Te invité, te digo Bueno Bueno, no sé Puede ser Puede ser que me hayas invitado La verdad es que estoy grande Y ya La cabeza abuela Escúchame, tía Lo importante es que te vine a ver Sí Y que te traje a mi hijo Para que lo conozcas Ay ¿Sabés cómo se llama? No Ay Ricardo Me parece que se me ha tus ojos Le pusiste el nombre del tío Que no va a descansar Que no quiere Tienes razón, eh Tienes mis ojos Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bueno, bueno Ya está, ya está Ya está Es que es mi culpa Es mi culpa Porque yo tendría que haber estado más atenta No es tu culpa No es tu culpa Te desmayaste Eso no lo podés evitar No es tu culpa Tranquila Tienes razón Porque mil veces me dijeron Que yo no podía hablar con nadie Que no tenía que llamar a nadie Que no podía Pero, escúchame Vos llamaste a quien necesitaste Vos querías que te contengan Y te pareció que Maxi lo podía hacer Vos te tendría que haber llamado Bueno, pero hiciste lo que pudiste Y no lo escuches a Simón Porque él está Está como vos Está angustiado Está nervioso Simón, tienes razón Es mi culpa No es tu culpa Por favor, no digas más eso Porque no es tu culpa Ro Leo, quiero Quiero que encuentren a mi hijo Necesito estar conmigo Lo van a encontrar Lo van a encontrar Va a estar todo bien Lo van a encontrar Vas a ver ¿Por qué? ¿Por qué Luciano hace esto? No sé ¿Por qué siempre con mi familia? Se mete con mi familia No sé qué le hicimos Vos lo conocés ¿Por qué haces? No, no me digas eso, por favor Porque siento mucha culpa Yo no conocí a este Luciano Este Este tipo es un enfermo Es un manipulador Es un perverso ¿Cómo están? Saben, yo me voy a ir a ayudar a Sol Que da que esté No, no sé Yo me quedo con vos Andá, mi amor Andá Me llaman cualquier cosa, por favor Tranquila Tranquila Revisás A ver Tienes que ser fuerte Es un momento Difícil para tener que ser fuerte ¿Sí? Manu Necesito que traigas a mi hijo Necesito que me lo traigan Por favor No puedo, no, no Es algo que no puedo, no Es lo único que no te puedo dar en este momento Voy a hacer todo lo posible Tenemos que confiar en la policía No es tu culpa No es tu culpa Bastante hiciste No, tendría que haberlo llamado a Maxi No sé por qué hice eso No, lo llamaste a Maxi ¿Por qué? ¿Por qué ese no tenía que haber llamado a Maxi? ¿Qué pensás? Décémelo ¿Qué pensás? No No, no sé Me parece que lo siguieron Quizás lo siguieron a él por eso No, no, no No podemos pensar eso Igual no cambia nada Si lo siguieron o no lo siguieron Es lo mismo Pero todos desconfían Todos me culpan a mí Y yo lo único que quiero es que traigan a mí No, no te culpas a vos Sos hermosa No puedo más Te juro Va a estar todo bien Confiemos en la policía Confiemos en la realidad Confiemos en Dios No sé Algo me dice que tienen que estar las cosas bien Yo voy a hacer todo lo posible Para que tengas a tu hijo ¿Sí? Sí Yo sé cómo me miran Me miran fijo porque piensan Están dudando de mí, ¿no? Nadie está diciendo eso Yo soy inocente Yo no tengo nada que ver con esto Nadie está diciendo eso No, sí Nadie Simón, Manuel, Julián Yo sé cómo me miran Me miran igual que ustedes Están sospechando de mí Con la mirada ya me están investigando No es eso Estamos tratando de llegar al fondo De todo Sí, al fondo de mi persona Estás tratando de llegar Tal vez te habrán seguido ¿Puede ser? Cholo, ¿quién me va a seguir? A ver, decime ¿Quién me...? Yo estaba en la oficina solo ¿Cómo van a saber a dónde voy? Que me pincharon el teléfono No sé Esa es una posibilidad Es un chiste ¿Cómo me van a pinchar? Yo no soy un delincuente ¿Qué tengo antecedentes? ¿Tengo algo? No dijiste a dónde ibas Que te tomaste un taxi No entiendo No dije a dónde iba Pero porque me pidió Rocío Específicamente Me dijo dónde estaba Y me dijo No le digas a nadie Por eso mismo Por eso mismo Te lo dijo Y se armó todo esto ¿Me seguís acusando? O sea ¿Están dudando de mí realmente? No, no, no Para nada Parece una joda esto ¿De verdad me están acusando? Simona, estamos mucho mejor Bien Bueno, es una buena noticia Faltaría que dejen de dudar de mí Y listo ¿Cómo te calma? A ver si entienden A mí me gusta Rocío Me gusta estar con ella Quiero que esté bien Me llamó Me dijo que estaba mal ¿Qué haces vos? Corto y vengo para acá Le pregunté dónde estaba Me lo dijo ¿Tu hermano? Mi hermano No sé dónde está mi hermano La última vez que lo vi Tenía un revólver así Apuntándome en la cabeza a mí Me pegó una piña Y me dejó tirado en la ruta Y piensan que yo soy el culpable de todo Dale Le están pifiando, ¿eh? Es inocente ¿Y cómo sabes? Experiencia No hacer No tiene que amamantar la mamá Sí No tiene que amamantar la mamá Tal Yo le digo lo mismo a Bárbara Pero no me hace caso Pero no No entiendo En mi época Esto era muy diferente Era distinto Porque a mí no me entra en la cabeza No se me ocurre pensar Cómo una madre puede estar Separada de un bebé No entiendo Y bueno, son las madres de ahora Y sí, claro Son las madres de ahora ¿Y se fue lejos, Bárbara? No, no Se fue un par de días No, no muy lejos Eh Bueno Por suerte Bueno Es lindo, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Es buenito y es lindo Bueno, tía Eso es verdad Es bueno Vos sabés que a mí me pasa que yo Uno es hombre, ¿viste? Y no está acostumbrado a manejar Esta Sos el padre No tenés que cuidar No tenés que cuidar Está bien, pero la mano de la mujer La mujer nació para esto, tía Bueno ¿Eh? ¿O no? Sí Vos sabés algo de esto, ¿no? Sí, de veces, es obvio, claro ¿Por qué no lo cuidás un par de días? ¿Quién? ¿Yo? Sí ¿Vos estás loco? Hasta que vuelva a bajar Pero no Tía, tía No, de ninguna manera No, escucháme vos a mí Lo que sabés vos, baby ¿Cuántos sobrinos criaste? Mi amor, a mi edad, no es paz Pero si estás bárbara Yo voy a estar bárbara ¿Cuántos nietos y sobrinos criaste? Vos sabés de esto, tía Me hacés un favor enorme Te lo pido por favor Por la favor Es tu sangre Sí, bueno Es tu sangre ¿Eh? Es un bombonazo este, ¿eh? Me lo cuidás un par de días Dijo que sí ¿Este escuchaste? Dijo que sí Dijo que sí Que es un bebé inteligente este, ¿eh? La verdad es que... Tomen Vengo pensando Y no me cierra algo Yo no puedo creer Cómo él pudo entrar y salir Sin que nadie se percatara de eso No, no, no me cierra ¿Y por qué no te cierra? No me cierra Está todo arreglado La explosión está arreglada Está todo arreglado No, pará Vos decís que es la explosión Pero claro Hay un tipo que lo ve Salir vestido de bombero No sé qué mierda dice Todo arreglado Bueno, no sé Hay una cosa que no... Que no terminé de comprender Si nadie, nadie sabía Que ella estaba guardada O acá escondida Con el bebé y todo ¿Cómo carajo se enteró? Porque Rocío habla con Max Y se enteró Pero, a ver, no hizo propósito ¿Se le escapó? No sé Yo no estoy diciendo Que lo haga a propósito No, simplemente estoy diciendo Que no tenía que hablar y habló Pero vos te estás poniendo en su lugar Ella acaba de parir Está vulnerable No lo ves a eso Está bien Yo no veo ¿Vos la estás justificando? Sí, claro que sí A mí me importa un carajo Nosotros habíamos planteado una cosa Lo hablamos 700 millones de veces Estábamos acá para no decir nada Y ella se le escapó Y está todo bien Bueno, no sirve que te pelees con Tania No se sabe, viste Es el hermano Pero son diferentes personas O sea, pará ¿Vos estás desconfiando de Maxi? De todo el mundo desconfío De todo el mundo Igual ni sé lo que hago Acá hablando Perdiendo el tiempo Pero es que calmate Porque sin nada Calvate, no queda otra Hay que esperar Se está ocupando la policía La brigada Tenemos que esperar No queda otra Ahora Quiero que entiendas Que si alguien la está pasando Peor que vos es Rocío O sea, la está pasando mal No, si yo la estoy pasando No, bueno, perdóname Lo estuve mal Los dos Ustedes dos la están pasando muy mal Son los que peor la está pasando Y nosotros también Acompañándote No, no, no No, no No me parece No sé Bueno, anda a hablar con ella, Chucky Te necesita Es un momento que tienen que estar juntos Tu hijo está desaparecido Bueno, hubiese pensado antes Antes de hablar No importa si lo pensó No lo pensó No lo hizo a propósito Ya te lo dijo ella Te estoy pidiendo que Estén juntos Que se acompañen Está la policía ocupándose Tenemos que rezar Y pedir que tu hijo aparezca Nada más Pero si ustedes esperan No sirve de nada Anda a hablar con ella Tiene razón Su amigo tiene razón Qué fácil Lo hacen ustedes Te necesita Dale Sí, sí Ahora voy a hablar No, seguro que el tipo Que se me entró ahí Otra vez no lo tiene Segurísimo, Julián Segurísimo Este tipo está guardado Custodiado Y no se puede comunicar Con Luciano Por más que quiera Y asegura que no sabe Absolutamente nada De todo esto Así que Ustedes Fueron a la logística Sí, acionamos la logística Pero no hay nada Que indique que tiene el bebé Nada No hay nada Nada Y en la casa tampoco Y en la casa No, en la casa tampoco No, llenamos todo Por las dudas ¿Viste? Pero no Aparte había inquilinos nuevos O sea Y tenía una deuda de gas Así que imagínate Que hace mucho Luciano no aparece por ahí ¿Y estos inquilinos No sabían nada de Luciano? ¿No lo habían visto? No, no, no Son dos padres Con dos hijos adolescentes Entraron por inmobiliaria ¿Qué más? No, no Aparte ni siquiera sabían A quién le alquilaban la casa Sí, no Tampoco tiene mucha lógica Que Luciano quiera esconderlos ahí Bueno Tenemos que allanar Igual por las dudas O sea, queríamos ver Pero lamentablemente no hay nada La verdad que no sé dónde buscar No sé qué hacer No sé dónde ir Bueno, calma, calma Porque lugares Hay un montón de lugares Donde puede estar Vamos a chequear Sus contactos directos Alguno tal vez Se nos está escapando No lo sé Pero tengamos la calma Necesaria Porque si no No podemos pensar bien ¿Sí? Perdóname No es culpa tuya No pasó Pero es culpa tuya Sí, es mi culpa Es mi culpa Simón se lo llevaron de acá Yo no los cuide bien No te das la cabeza No te das la culpa No sé para qué hable con Maxi Porque no me quedé callada Ya está No te das la cabeza No puedo pensar en otra cosa Yo tampoco Pero ya está Es chiquito, Simón Es chiquito, ¿entendés? Va a tener frío Tiene que estar con su mamá No puede estar Es muy bebé ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Va a aparecer? Lo vamos a encontrar Por favor, te pido Que aparezca Bueno, aparecieron pistas ¿Y? ¿Qué? Y las están analizando Están tratando de hacer las cosas bien Lo vamos a encontrar Bueno, ¿y qué hago? Nada ¿Cómo nada? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Para Soe Tenés que estar fuerte No te caigas ahora Confía en nosotros Lo vamos a encontrar Pero vos no me podés decir Que yo no haga nada Simón, tengo que hacer algo Te estoy diciendo Que estés fuerte y tranquila ¿Me mirás? Yo te prometo Que lo vamos a encontrar Y tenemos una lamentable noticia Bueno, ya te oí Ya te oí Te dije que ya te oí Ay, este chico es peor que yo Cuando le agarra la hambruna Bueno, tiene razón Porque yo siempre digo ¿No? Panza llena Corazón contento Bueno, pero ahora La tía Adi Dice que basta Que silencio Calladito Si no te callas No te voy a calentar la leche ¿Eh? Así Bueno, no te la caliento nada Ya está A ver quién gana en esta casa Ay, este chico no está nada feliz Para nada, para nada Qué trabajo Esto es agotador, Dios mío Bueno, basta, basta Que me vas a romper el tímpano De tanto llorar Vas a despertar a todo el barrio Ya te dije que ya te oí Suficiente Basta, basta, basta Basta, basta Una confusión generada por una explosión Que según los bomberos locales Podría ser intencional Todo indicaría Que el empresario transportista Luciano Barraco Es quien está detrás Del secuestro de Simona Larcón ¿Qué te digo? El bebé que ya lleva Varias horas desaparecido La policía lo está buscando Sin descanso Aunque pareciera No haber rastros de su paralelo Ay ¿Qué haces? Hola Bien, ¿vos? Eh, ¿estás sola? La Simona entro con Rocío Me quedé yo un rato A ver si, no sé Le decía la guante a Rocío No sé si se va a dar a dormir Igual Pero bueno Por las dudas ¿Y estaba Tania o se fue? Sí, pero se fue hace un rato Porque Simona le dijo Que fuese para la casa Por si, no sé Recibía algún llamado allá Está bien Por las dudas Sí, sí, soy bien Está perfecto Sí, yo me voy con ella Pero él me pidió que me quedara Porque Simona está con la cabeza así Bueno, no le da ni modo al teléfono No, no, está bien Está bien Sí ¿Querés que te sirva un café? Dale Sí, tú un poco de café Igual yo en un rato subo Estoy roto Necesito dormir, no sé Una hora, media hora Me imagino Sí Estoy un poco cansado ¿Sabés algo más? ¿Pueden averiguar dónde puede estar? No, la verdad que no No Qué horror Igual La parte buena de todo esto Es que No creo que haya salido del país Porque nosotros tenemos control En toda la frontera Entonces Bueno, Natalia habló con muchos contactos Y reforzaron el control Gracias Reforzaron el control Es muy difícil sacar Al hijo de un policía Sin papeles en la frontera ¿Entendés? Bueno, entonces está acá dentro del país Lo tienen que encontrar Sí, igual el país es grande Hay muchos rincones Si me preguntás a mí Yo no creo que esté muy lejos Es lo que yo creo Está bien ¿Y? Toma ¿Hay para mí? Sí, obvio No, madre Salí un rato A ver si puede dormir un poco Pero no va a dormir nada Obviamente Qué feo lo que le está pasando Por favor Sí, no comió nada Ni un vaso de agua Toma Toma Bueno, volvételo Voy a ver si, no sé Hablo un rato con ella No, no, no No, no, no Con ella la hace bien Sí, no, no, no va a ser bien ¿Cómo la llevas, Rocío? Mal Mal Mal, está para atrás Está Muy mal Escuchame ¿Eh? Te tengo que pedir perdón ¿Eh? ¿Cómo reaccioné? Está mal Ya está Olvidate No pasa nada Pero está mal Bueno, bueno Pero yo te entiendo Yo sé el momento Que estás pasando No vamos a poner a Quién pide perdón Si me tenés que hacer O no Sí, escúchame Sí, por favor ¿Averiguaron algo? Hicimos La verdad No te voy a mentir No Lo único que hicimos Fue interrogar a Maxi ¿Qué dice? Y ahora no dice mucho Y lo que dice Yo le creo O sea Es muy preciso ¿Viste? Como no se contradice Los datos Son muy precisos Las fechas Los horarios Así que no creo Que haya sido él Que le dijo a Luciano No sé cómo se enteró Pero no creo que haya sido él Me volvé loco O sea ¿Dónde está? Yo te digo una cosa Me lo cruza Luciano No pregunto nada Les pego un tiro en la cabeza Luciano Me estaba preocupando ¿A dónde está mi hijo? Basura ¿A dónde lo tenés? Ahora no te interesa más A ver cómo está Si pasó una buena noche Si durmió Si tomó la mamadera Decime dónde está Luciano Decime dónde está Rata sucia Mi familia y yo No te hicimos nunca nada No te la agarrés Con mi bebé Decime dónde está Porque cuando te cruce Te vacío el cargador En la cabeza Ah no, no Si encima que te cuida el chiquito Te cambió los pañales Le doy de comer Me vas a amenazar Qué feo Te conviene hablar Luciano Decime dónde lo tenés ¿Sí? Aquiles ¿Quién es? Tu mamá ¿Estás ahí? Sí, sí Esa es la verdad tía Bárbara no quiere a su hijo No lo puedo creer Realmente no lo puedo creer Yo tampoco Nunca me di cuenta Qué barbaridad No, la primera oportunidad Que tuvo desapareció De un día para el otro Lo dejó solos Pero qué mujer desamorada No tiene límites Ese serrio mío Dejar a una criatura Tan chiquita Así, abandonada Está enferma Muy enferma hace rato Lo tiene Luciano Y lo tiene Luciano Bueno, pero ¿qué quiere Si lo tiene Luciano? ¿Qué quiere, plata? Lo quiere, plata ¿Y qué quiere? ¿Me podés explicar qué quiere? Lo sé que quiere Hacer daño ¿Qué va a querer? Bueno, a ver Ustedes son policías Simón, trabajan de eso ¿Cómo puede decir que no me digas ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién lo tiene? Soy policía No soy mago Estamos tratando No me grites a mí No me grites más No, vos me estás gritando En el primer momento Bueno, porque vos me decís Yo tengo la culpa De que se lo llevara a Simón Oh, dale Ya te dije que Te pedí perdón No pienso eso Pero lo primero que me dijiste Fue eso Que la culpa es mía Y lo seguís pensando A ver tía Explícame bien, por favor No, no quiero Porque vos te estás enojando Y vos sos malo Yo no soy malo tía Quiero que me expliques Quiero entender Cómo es que me llamaste Bueno, lo que pasa es que yo Yo lo quería llamar Te quería llamar a vos Y me equivoqué Y lo llamé a Juan ¿A Juan? Sí, a Juan Sí, sí Y por eso viniste, ¿no? ¿Quién? Vos ¿Quién va a ser? Pero si me llamaste a Juan Pero, ¿por qué? ¿Pero de quién es el bebé? No, a ver, a ver ¿Vos me entendés Cuando yo te hablo? Yo te entiendo siempre Te entiendo siempre Yo te dije que no llames a nadie Ey, en serio Te estoy diciendo Pensemos Llegan los refuerzos Te necesito acá afuera Este, estamos recatando a mi hijo No me vengas Con que me quede acá en el molde Simón, le haces caso a Julián Te lo pido, por favor, dale Sí, seguro Ey, Simón Mirá, disculpame, Rocío Pero yo pienso que vos en el fondo En realidad dudás también ¿Pero por qué decís eso? Porque si no me hubieses dicho ¿Dónde estás? Te juro que estoy haciendo Lo imposible Estamos trabajando Para que esto se termine ¿Vos te pensás que a mí me gusta? Que vos estés acá encerrada Con el bebé Que yo esté en la peluquería Con Silvita ¿Vos te pensás que a mí me gusta? No sé Te vi ahí al lado y... ¿Qué? Me vino a la cabeza De... Nada, ¿qué pasábamos? Sí, ¿y eso? Sí, sí, ya sé A mí no hay un solo día Igual de mi vida Que no se me cruce esa imagen Y que no piense Por qué las cosas No fueron diferentes Yo te quiero mucho Y esta es tu casa Y sabés que lo hago con gusto Y quiero que estés bien con él Y que sean felices Y no te va a faltar nada nunca ¿Escuchaste? Yo... Tengo clarísimo Que lo único que me interesa En esta vida son vos Y... Si hay que esperar Yo espero No estoy para perder el tiempo Vos tampoco No quiero jugar a perseguirte Yo ya estoy grande Hola, Ana Maxi, ¿cómo estás? Bien Estaba acá ordenando un poquito ¿Viste temprano hoy, eh? Sí, si no, no labura nadie acá, eh ¿Te traigo un café? No Rocío, por fin Pará Tráeme, tráeme un café, sí Bueno ¿Por qué no respondiste a mis llamados? Ay, perdón, perdón Cinco minutos Para decirme cómo estás ¿Dónde estás? Es que no pegué un ojo En toda la noche Sí, se te escucha Sí, tenés que descansar Bueno Por unos años La verdad es que no creo Que pueda descansar mucho ¿No estás exagerando un poco? Bueno, vos ¿Por qué no tuviste hijos? No, la verdad que no Pero no debe ser tan terrible No, es hermoso Pero es agotador ¿Vos estás bien? Sí No, a ver Decime de nuevo que sí Porque no te escuché muy convencida ¿Se notó mucho? Un poco No, es que estoy cansada Es eso, nada más ¿Qué pasa? Nada, Maxi Es... Nada, es difícil La verdad es que Es difícil Es... Es complicado Y la verdad es que No sé Cuando uno está... Está solo Es más complicado aún ¿Y por qué sola? Bueno Sola Sin Simón Eso es lo que me pasa No... No pudo llegar Para el parto Y... La primera noche Tampoco pudo estar conmigo Y... Nada, encima Yo tampoco le puedo recriminar nada ¿Y por qué no? Es el padre Debería haberte acompañado No, bueno No... No es tan fácil Además me tengo que acostumbrar Estar sola Porque va... Va a ser así Pero... No sé Me da cosa Porque pienso Cómo fue con Zoe Fue tan distinto No, mirá Bueno, no sé Lo del parto Él estaba lejos Es entendible Fue todo muy rápido Pero... ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? No sé, Rocío La verdad no me quiero meter mucho Pero yo pienso que La primera noche Él tendría que haber estado con vos Permiso Eh... No, bueno Tampoco es que... A ver Manuel me ayudó un montón Pero tampoco le puedo revolucionar la vida a todo el mundo ¿Por qué, Manuel? ¿Que estás en la de Manuel? ¿Qué pasa? Eh... No Si quería hacer 40... Azúcar Siempre le tomo azúcar Bueno Hola Maxi Mirá que no le podés decir a nadie que yo estoy acá, ¿eh? ¿Estás en lo de Manuel? Bueno, voy para allá Te quiero ver Quiero ver cómo estás No, no, no Por favor, te pido No Sí Voy a ir para allá Chau ¿Vos estás segura de ver qué me estás diciendo? ¿Cien por ciento, Luciano? Sí Mirá que no puede haber errores Ya sé que no aceptás errores Hace mucho que trabajamos juntos Pero al menos dijo que estaba lo de Manuel ¿Y a lo de Manuel? Bueno, a ver, no lo seguí Pero por como venía la conversación No creo que haya ido a otro lado ¿Sospechó algo? ¿Quién? Maxi No, no, para nada Aparte, él mismo me pidió un café Así que no tiene por qué sospechar También, pero preguntaste demasiado por ahí No, olvidate Si tú no me lo animas, registe Aparte, estaba muy concentrado en la conversación, ¿no? Bien ¿Y cómo seguimos ahora? Bueno, vos me seguís pasando información de lo que pasa en la empresa Yo me encargo del resto ¿Está bien? Perfecto, sí Escuchame Yo ahora voy a desaparecer un poco, ¿sabés? Pero va a estar todo bien Vamos a estar juntos Esto se va a terminar ¿Está? Sí, obvio No me traiciones Quédate conmigo ¿Sí? Quédate tranquilo que yo estoy con vos Bien, anda Chao Chao Ay, Dios, Dios Qué hermoso que es, por favor Es lindo, es un bombón ¿Viste la carita que ponía? Ya reaccionaba como que entendiera todo lo que está pasando acá Está baboso, es que no es un baberito Algo Te tengo baboso, ¿no? Mal No sé, me emociono verlo O sea, tan despierto Y verla feliz a Rocío No sé Sí, estuvo bueno ¿Te puedo decir algo? Sí No, porque no es celos La palabra puntual Pero ¿Qué? Como que me afecta un poco Verte así tan emocionado Tan conmovido Porque sumale Sumale a todo esto Que Digo, podrías haber sido el padre De un hijo de Rocío Fue muy fuerte, ¿no? Y bueno, me parece que Está bien que lo pensé O sea, es como un poco fuerte para mí La verdad Me encanta Me encanta, pero me Me angustia un poco Te angustia un poquito Un poquito, sí ¿Qué más podés pensar aparte de eso? No sé Hace fuerza, dale No sé, ¿no pensás que Podría ser nuestro ese hijo? No, el de Simón y Rocío Pero digamos que podríamos Tener un nuestro De que vos podías ser la mamá de mis hijos ¿Eso no lo pensás? ¿En ningún momento? ¿Qué? Vos me la estás Digo, pará, me voy a sacar esto ¿Vos estás seguro de lo que estás diciendo? A mí no me vas a hacer así ¿Qué pasa? Vos sos consciente de lo que estás diciendo Es muy fuerte Para mí, no me ilusiones, ¿eh? ¿Vos te pensás que yo no estoy hablando en serio? Yo sé que a vuestro gusto Levantarte Cuando tenés el día De dos y media O doce Pero a mí no me importa Si hay que levantarse a las seis de la mañana Porque estás llorando Yo me levanto Si necesitas que le dé la mamá de la Yo te lo doy Y se va a quedar el pecho yo ahí No puedo, pero bueno Yo te lo puedo levantar Le puedo hacer así en la cola Yo quiero todo como vos Yo quiero un hijo Yo quiero Yo me quiero morir a tu lado Vos sos el amor de mi vida Vos lo sabés eso, ¿no? Y que voy a estar insoportable Y que voy a ser la peor Más pesada Más antojada Y más rompe del mundo No existe nadie porque vos Pero yo te voy a aguantar Porque yo te amo Profundamente te amo Ay, te amo Te amo ¿Es un hecho entonces? Es un hecho ¿Empezamos? Es igualito a vos, ¿eh? No Sí Sí, es igualito Parece a Simón Tiene sus ojos, su boca Es Simón No sé Yo no estoy viendo a Simón En este momento Lo veo y te veo a vos Es igual Bueno, gracias Por haber venido No, ¿por qué? No Vos me avisás y vengo No hay problema Sí, bueno No sé si deberías ¿Dudás de mí?